Música ¿Cuál ha sido tu parte favorita? Encontrar los huesos Y mira, mira, este contenedor fue depositado aquí el 2 de abril de 2010 ¡Hala! ¿Qué es esto? Música El caché está hecho polvo Polvísimo Porque me han cerrado la tapadera El que me haya encontrado y con las lluvias se ha empapado entero Y a mí me da miedo abrirlo porque puede caer el agua y encima mojarse Si se moja ya del todo ya lo hemos liado como un santo Nosotros vamos a firmar si podemos aquí y lo vamos a guardar como estaba Tres, lo voy a intentar firmar No, este lo firmo yo ¿Por? Es que está empapado, está super empapado Y porque yo también tengo derecho a firmar alguno que encontré los dos listas ¿Cuál es? Hombre, el otro que lo he encontrado ¿Y este? Y si tenemos un pein de suerte creo que nos dará tiempo de ir a buscar un tercero Sí, y lo vamos a firmar los dos Sí, y lo vamos a firmar los dos Yo pongo celia y el aire flex off Eso, y ya está ¿Vale? Vale Ahora, vamos a firmar Adiós Bueno, ya hemos guardado el coche Y nos vamos a por un tercero Que está un poquito más arriba Casi se manda No Tercer caché he encontrado Sí Nos gustan los cachés de Aveser Porque nos cuentan un montón de cositas de Guadalajara De su historia, de sus fiestas, ¿verdad? Sí Nos vamos a sentar Vamos a firmar el caché Sí Y vamos a esconderlo otra vez donde estaba Está muy fácil Bueno Está fácil Si Hacemos caso a la pista Si no Bueno, la pista Me parece que aquí no había pista Ya había pista No La mirada es lo más importante Espérate Que vamos a sentarnos a firmar esto Por la calle Que ya pasaste muy importante ¿Qué? Vamos a sentarnos Llevamos la Como ha dicho Celia antes Vamos a poner Celia Y yo voy a poner el aire flex off Y lo vamos a esconder otra vez Y nos vamos a por otro Si nos atiende, si no va No Esta vez Va a firmar Papi otra vez Y... Y vamos a ir a por otro Y que lo pueda formar yo Vale Y ya no sabe estos Porque estos son muy difíciles Y yo quiero dejar mi bolita En alguna parte ¿Nos vamos al bosque? No No Ahora no Bueno, vamos a buscar a ver si hay algún otro caché No es que Más grande Donde podamos dejar la bolita Ya porque En estos no podemos dejar nada Son cachés muy chulos Los que te enseñan Dentro Claro Mira Celia, eso es una pista No deberías dar pistas Ups ¿Y? Jaja La cortaremos en el vídeo ¿Vale? Para que no salga Pondremos un piiii detrás Piii Ayy Vamos a firmar Hasta luego Mirad a mi padre Jajajaja Ya ha salido cresda Adiós hombre Ya hemos encontrado Tres Y estoy muy nerviosa Por poder encontrar nuestro cuarto que es El cuarto que es El caché Y esto es muy divertido Parque en Bogotá Mirad como bota el coche Mirad 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 Jeje Está lleno de barro Está lleno de barro Está lleno de barro El contenedor está roto Se lo diremos al dueño Está hecho polvo de hecho Se me cae ¿Qué hay dentro? Déjalo en el suelo Vamos a ver lo que hay Vale Primero Una libreta Que es para firmar Sí Ahora firmaremos Una pulserita De goma Que me la quiero quedar Y voy a dejar la pelotita Vale, bueno Una F De madera Muy mona Un papelito Con un dibujito Mira lo que dejaron la gente Otro papelito ¡Eh! Un mapa hasta el caché Genial Un llavero Si lo hubiéramos tenido antes Una aguja de inflar balones Pues me vendría bien para mi hermano ¡Ay! Y un papelito Y un papelito ¡No! ¡Hala! ¿Qué es esto? Una moneda de juguete ¡Ah! Entonces no me gusta Yo quería que fuera de... De años pasados ¿Antigua? ¿Antigua? Una antigua Pues no, no Y una... Un coletero Pues yo no voy a coger ese coletero Y una paginita muy chula De... Que está... Un poco mojada Un poco mojada No sé si la podemos salir ¡Hala! ¿Qué pone? Felicidades lo has encontrado ¿Qué hacer? Si te encuentras Un juego caché por accidente Que viene siendo Dejarlo como estaba En buenas condiciones Etc Y mira, mira Este contenedor Fue depositado aquí El 2 de abril De 2010 Hace 8 años ¿8 años? Sí Pues claro Por eso estará tan mal Claro No pone nada más Dame el baloncito Te lo voy a dejar A ver Celia dice que se va a llevar la pulsera Es que me encanta Y va a dejar Es super guay La vas a romper Es que es elástica Y va a dejar la pelota Vamos a hacer una cosa Como está un poco hecho polvo Todo Vamos a firmar el caché Y vamos a meter cositas En una bolsa de plástico Para mantenerlo mejor Ok ¿Vale? Y el dueño cuando le viene Dirá ¡Qué majos son! Muy bonito Vale Y pones la fecha también Ya está ¿Ya está? Sí Muy bien Pues ahora Cierra la libretita ¡Ay! Esto Se le ha ocurrido No puedo cerrarla Ok Ya está Metela No, metela Dale la vuelta Intenta meter el muelle primero Para que no se estropee Vale Vale Lo dejamos así Lo hemos metido todo dentro otra vez Vale ¿Y cómo subimos ahora? Por donde hemos venido Y lo volvemos a tapar Tápalo, anda ¿Y quién lo mete? Yo lo guardo Vale A ver, el contenedor está hecho polvo Pero claro Un tupper Desde el 2008 Aquí Con el frío Con el agua Con todo Pues bueno Pues está como tiene que estar Al lado del río Bueno, hablaremos con el dueño Y lo diremos como está ¡Hala! ¡Adiós! ¡Cuarto caché encontrado! ¡Cuarto! ¡Y me llevo una pulsera! Pero esto no es lo habitual Las cosas... Hay que añadir cositas Pero dejarlo como está, ¿vale? Oye papi Que se puede llevar cosas Como esa señora que salía en el anuncio Que se llevó una cinta Se podría haber llevado el peluche, ¿eh? Ya Bueno Nos vamos chicos ¡Adiós! Hasta luego Hemos pasado un buen día con vosotros Y no me he echado ni a la cinta ¿Cuál ha sido tu parte favorita? Encontrar los huesos Que eso no estábamos grabando Porque mi padre estaba buscando unas cosas Y yo mientras tanto estaba jugando Y me he encontrado huesos Que ahora en casa vamos a ver Los voy a lavar y vamos a ver de qué son Bueno Se acabó Hemos encontrado el cuarto caché Este ha costado un poquito más Porque molaba más también Porque era Una ubicación de unas coordenadas Hemos llegado y hemos tenido que averiguar otras coordenadas Ya Y luego nos hemos ido a las coordenadas que nos indicaban Y ahí estaba, ¿verdad? Ajá Súper bien indicado, súper bien encontrado El contenedor echó polvo Ahora se lo diremos al dueño Pero bueno, cuarto caché encontrado ¿Verdad? En un solo día En un solo día Nos vamos para casa A Que tenemos que merendar Cajahuesos Y registrar este último caché Que no lo hemos registrado ¡Hala! Nos vamos Otro día hacemos más vídeos ¡Hasta luego! ¡Hala!